La Santa, que habrá confinamientos perimetrales, que no podremos viajar y, bueno, pues al margen de cómo lo lleve cada uno, ¿no?, hay efectos colaterales. Luego lo hablaremos también, pero claro, por ejemplo, hoteles cerrados que ya se están concentrando en ver si se puede salvar el verano. Por ejemplo, en Comillas, en Cantabria, Antonio Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, Cristina, porque hablabais antes, hace unos instantes, de flotar, fíjate, llega a un punto en el que los empresarios de hoteles, los dueños de establecimientos hoteleros, por ejemplo, de Cantabria, lo que se conforman en Semana Santa es poder sacar la cabeza a la superficie y coger un poco de aire, porque eso es lo que supone la Semana Santa. Tu hotel, si no hay movilidad, no abre, Ángel. Por supuesto, claro, porque no vamos a tener un 1% de ocupación para perder dinero. La Semana Santa son aproximadamente el 15% de la facturación del año, con lo cual es importantísimo para nosotros abrir. 9 de cada 10 dueños de hoteles están pensando lo mismo que me acabas de decir. Por supuesto, lo único que quedará en Cantabria abierto serán negocios de hotelería que, bueno, pues que se dedican para viajantes o para todo tema de trabajo, pero lo que es para turismo, pues no, por supuesto que no. Ángel preside también la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria. A día de hoy, en circunstancias normales, sin pandemia, ya tendríamos casi la mitad de las camas cubiertas de todo Cantabria. Sí, faltando entre 15 y 20 días para que llegue la Semana Santa, la ocupación media de la hostelería de Cantabria estaría rozando el 60%. ¿Qué porcentaje roza a día de hoy, de cara a Semana Santa? Pues no llega ni al 5%, y además es un 5% muy engañoso, porque todos son reservas sin pagos a cuenta, porque lógicamente la cancelación es gratuita, porque si no el cliente no reserva. O sea, podemos decir prácticamente que la ocupación es cero en estos momentos. Hace 2-3 días, acaban de relajar un poco las medidas, pero vosotros miráis a Madrid y miráis también al País Vasco, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ahí están los gráficos, que los he puesto ahí en la pizarra. No deja de echar cuentas, Cristina, Ángel, y tiene todos los papeles. Pues ahí están los gráficos, que son exactamente iguales. Hay tres comunidades, que son Madrid, País Vasco y Cantabria, que son fotocopias una de otra, que hacen los mismos quiebros. De hecho, concretamente, por coger una fecha, el día 27 de enero, las tres bajaron de forma espectacular los contagios. Claro, ellos con la hostelería abierta y nosotros cerrados. Vosotros habláis de agravio. Por supuesto, nosotros ya hemos pedido responsabilidad patrimonial al gobierno de Cantabria y estamos metiendo centenares de denuncias y bueno, vamos a ver si somos capaces de sacarlo adelante. 9 de cada 10 hoteles cerrados, Cristina, si no se permite la movilidad y de momento Cantabria parece que la postura es de no abrir en Semana Santa. Sí, esa parece que es la postura. Nosotros, para que empiece a haber negocio, necesitamos tres cosas. Que el toque de queda, al menos, sea hasta las 11, 11 y media de la noche, que los aforos en el interior sean al 50% y tener movilidad geográfica, que no haya cierres perimetrales. A partir de ese momento es cuando puede empezar el negocio. Pues así están, a la espera de saber qué pasa en los próximos días y, por tanto, de si abrirán hoteles como este, Cristina, o no lo harán. En seguida hablaremos de este asunto, pero ha habido más noticias esta semana. La polémica de las infantas. La polémica de las infantas. Elena y la polémica de las infantas.